... Buenos días, soy Enrique Castañer, agente comercial de la inmobiliaria líder de la Costa Blanca Alegría Real Estate. Estamos en la ciudad de Torrevieja para mostraros un apartamento muy interesante que tenemos. Es un apartamento de veraneo con piscina comunitaria, que ahora lo vais a comprobar. Estamos a una distancia de la playa aproximadamente de unos 900 metros, pero bueno, tenemos piscina en él que cualquier cosa que necesitaríamos para refrescarnos en las temporadas veraniegas nos vendría bien. Tiene un precio muy interesante, son dos habitaciones y quiero que me acompañéis a verlo porque es de estas cosas que también son muy interesantes, tanto para vivir, comprarlas para temporadas o para invertir en ellas para luego alquilarlas. Seguidme a ver qué os parece a vosotros. Bueno, pues ya estamos en esta vivienda. Es un apartamento como inversión. Quiero decir que por el tamaño y precio y situación, pues es un apartamento que me invertiré en él. La vivienda está sin muebles, se entrega así como está y luego ya cada uno sería poner un equipamiento de muebles que ya os digo, tenemos conocimiento de ciertas tiendas que te ofrecen un almueramiento completo por muy poco dinero. Bueno, pequeño hall de entrada. Lo primero que nos encontramos es el cuarto baño completo, en este caso con ventana. El propietario anterior le hizo un cambio de bañera por el plato de ducha, que originalmente lo tenían con bañera. Bueno, lo único que faltaría sería poner lo que es una mampara o un tipo de aislamiento para que no salpicara. Pero tenemos ventana, que es importante. Luego ya cedemos a lo que es la cocina. En este caso es una cocina independiente, no tiene lo que es el pasaplatos típico de las viviendas de Torrevieja. Tenemos también ventana en ella, por lo tanto lo que es la zona de salida de humos y todo eso, bueno, pues la cocina está bastante ventilada. Tiene claridad, tiene iluminación. Y bueno, el restado está, pues eso, para darle un pequeño toque personal y dejarla un poco más curiosa. Pasaríamos a la zona de salón. La orientación que tenemos es, como veis, es orientación sur. Tenemos bastante sol, aunque la vivienda no da al exterior, nos da la zona comunitaria de piscina. Pero bueno, es claridad, despejada y ventilación. Estamos en una planta tercera, de cinco, o sea que estamos a una buena altura. El salón, pues bueno, el típico salón de apartamento, para capacidad de lo que es mesa de salón que hay en esta zona, lo que es el sofá, mueblecito para la tele y alguna estantería que otra y poca cosa más, para venir a lo que es a temporadas o para disfrutar de la vivienda, pero sin excesivo inmobiliario. El salón nos distribuye a los dos dormitorios. Este sería el dormitorio principal, que nos da a la misma fachada que da el salón, por lo tanto nos da piscina, tenemos armario empotrado, capacidad para una cama de matrimonio con sus mesitas, poder poner un sinfonier, toma de televisión y como veis tenemos sol todavía, o sea que bastante claridad. Y luego el de al lado, pues el dormitorio que siempre digo yo, dormitorio juvenil o dormitorio pequeño. Aquí no tenemos armario empotrado, tenemos posición de los enchufes ahí, por lo que tienen las dos camas aquí o se pueden poner así si se quiere, y con pared y pared para poder poner una de cualquiera de ellas, poner el armario. Esto nos da el mismo patio de luces que el salón, perdón, dormitorio juvenil nos da el patio de luces que nos da el baño y la cocina, ventilación y claridad más que suficiente. Os recuerdo que estamos en una tercera planta. Y bueno, la vivienda ya veis que está en un estado bien, normal, correcto. Solo necesitamos el pequeño equipamiento, quizás darle una manita de pintura y poco más. Bueno, pues esto es la vivienda esta que os quería mostrar, como inversión muy interesante, por situación y por tipo de vivienda. Es un edificio que tampoco es excesivamente antiguo, estamos hablando del año 2002 de construcción, por lo tanto es un millennial. Y bueno, pues poco más. Os voy a dar los datos técnicos si me acompañáis y seguimos con la información. Bueno, pues ya habéis visto la vivienda que os he comentado, que era sumamente interesante. Espero que os haya parecido así como me ha parecido a mí. Y ahora, como siempre, os digo los datos técnicos. Es un piso de dos dormitorios con piscina comunitaria. Ahora, estaríamos hablando de 59.500 euros su precio. Os lo repito para que no quepa duda, 59.500. Estamos hablando de una vivienda de 60 metros cuadrados, a una distancia, como os he dicho, a playa de unos 800-900 metros. Evidentemente la vivienda tiene que hacersele alguna cosa, como es el tema de mobiliario y equipación y tal, pero claro, por el precio que tiene, es una vivienda que cualquier tienda de estas que te equipan las viviendas por poco dinero lo tienes complementado. Como siempre, son viviendas también muy buenas para el tema del inversionista que quiere alquilarlas. Nosotros como empresa sabéis que también nos podemos gestionar esos alquileres sin preocuparse de buscar en los inquilinos. Nosotros ponemos nuestra empresa a vuestro servicio. Y bueno, como nada y como siempre, espero que os haya gustado. Todos lo tenéis que suscribiros a nuestro canal, le dais al like y aquí en este vídeo veréis toda la información mía para poder contactar conmigo. Un saludo, que vaya bien y espero veros pronto. ¡Gracias!